La dura infancia de Pablo Urdangarín sale a la luz. El hijo de la infanta Cristina oculta muchos aspectos de su vida privada. La dura infancia de Pablo Urdangarín El joven de 21 años se ha ganado el buen saludo de la prensa al mostrarse amable, y claro con sus declaraciones respecto a los suyos, fue el primero en declarar a periodistas cuando se difundieron las fotografías de su padre Iñaki Urdangarín junto a Inua Armentia. ¿Qué es el hijo de la infanta Cristina? La vida de Pablo Urdangarín se trasladó a Washington. Los niños lo pasaron mal en el colegio. El mayor, Juan, sufrió bullying, comenta. La vida de Pablo y de sus hermanos no ha sido fácil desde los primeros años, pues siempre han tenido que estar en el centro del ojo público por las polémicas que ha protagonizado su familia. En la actualidad, esta realidad no es nada diferente. Un periodista que fue a hacerles un reportaje me contó, cuando ven un fotógrafo bajan la cabeza, dan mucha pena. Juan, con lo grandote que es, los protege, los coge por el hombro como si fueran sus polluelos, escribe Pilarer en referencia a los momentos incómodos que ha tenido que atravesar Pablo Urdangarín junto a sus consanguíneos por la demanda de periodistas y fotógrafos. Lo cierto es que a pesar del pasado de Pablo Urdangarín, el cual le habría traído tanto sufrimiento, la periodista resalta el papel que juega el hijo de la infanta Cristina en la actualidad y cómo es reconocida su figura, incluso internacionalmente. Tiene el tratamiento de excelentísimo señor, y debería recibir honores de grande de España, allá donde fuere. Podría alternar con la flor y nata de los príncipes reales europeos, pero no lo han educado por este camino, finaliza la periodista. ¡Gracias!